¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Yo te busco y no te encuentro Locamente enamorada, solo vivo para amarte Eso se llama amor verdadero De cantina en cantina, yo pregunto por tu nombre ¡Arriba las chelitas! ¡Salud! Con llanto en los ojos, te ando buscando amorcito Silvana, ven, ven para sacarte las lágrimas Yo seré tu pañuelo, yo seré tu amigo, tu confidente Confía en mí, pero ya no sigas llorando más ¿Cómo no voy a llorar, si a uno lo amo? Preguntando por tu nombre, me enteré que te has casado ¡Vamos ahora! Tan pronto te olvidaste de esos momentos que pasamos ¡Eso! Ahora solo me queda resignarme de tu amor ¡Y vamos a hacer! Y dejarte que seas feliz al ato de tu nuevo amor ¡Échale! ¡Así! Lloro, lloro por tu amor A su grosuro, por tu traición Mientras tú en otros brazos ríes, ríes tu felicidad Lloro, lloro por tu amor A su grosuro, por tu traición Mientras tú en otros brazos ríes, ríes tu felicidad Juliana, quiero que sepas Y escúchame por favor Miento Si te digo, ya no te quiero Miento Si te digo, ya te olvidé Los buenos recuerdos Los llevo aquí en mi corazón Sacarme la vuelta Para eso sí Para engañarme Para eso sí Para trabajar Para eso no Para ser loso Para eso sí ¿Cómo dice? Sacarme la vuelta Para eso sí Para engañarme Para eso sí Para trabajar Para eso no Para quererme Para eso no Mario Rojas Y el amor de su vida Cecilia Bautista La dama por todo El cabelica Así 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 Che y la chata Está en su chata Vamos Marisela Tito Eduard La gente alegre La gente parrandera Pinchera Pinchas de Lluviana Felicinado Y los Detectives Del amor Qué bonita canción ¿Dónde estás amor? ¿Dónde te encuentras? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo? Hermosa canción Nos acaba de interpretar Peregrina del Oriente Ella viene desde Huarucó Margos Peregrina Bienvenida al programa Tuquilla Perú Muchas gracias señorita Por invitarme a su programa Como es Tuquilla Perú Estamos contentos de tenerte Peregrina del Oriente Aquí en el programa Y por supuesto Decir que Tuquilla Perú Pues es un programa Bastante descentralizado Porque nos visitan Artistas de todos Los departamentos Del territorio peruano Y esta vez Nos tocó pues Dialogar un poquito Conversar un poquito Con una hermosa Huaruqueña Desde Margos Cuéntanos Peregrina ¿Cuántos añitos Vas cantando Tus hermosas canciones? Bueno señorita Yo estoy cantando Ya casi Ocho años Pero bueno He dejado la música Por motivos personales Y ahora estoy retomando ¿No? Después de ocho años Hace dos mesecitos Estoy retomando mi carrera Te va para muchísimos años más ¿Verdad? Así es Cuéntanos Se vienen novedades Nos has traído primicias De repente Celebraciones Presentaciones Giras Para el dos mil diecisiete Sí Bueno Estamos De gira ¿No? Por Guánuco Este sábado Estamos por acá Por Ñaña Y así ¿No? Recorriendo pues Nuestro lindo Perú Qué bonito Sinceramente Escuchar grandes canciones Y sobre todo Con una gran representante Peregrina del Oriente Peregrina ¿A dónde? ¿A qué números Te ubicamos? Si queremos bailar Con tus canciones En vivo y en directo Sí Los números Para contrato Es 98 32 30 55 4 O también Al número 966 70 10 59 Ahí están Los números Para contratos Con Peregrina del Oriente Una guapa Guonuqueña Desde Margos Peregrina Nos vamos bailando ¿Qué canción ahora? ¿Qué canción nos vas a regalar? Bueno Este bonito tema ¿No? Para todos los peruanos Tengo que olvidarte En Tuquilla, Perú Orgullosamente Como Tú Gracias Amor mío Sabes Siento que cada día Te quiero más Más y más Sin ti no sabría vivir Tengo que olvidarte De tanto quererte Porque nuestro amor Es amor Prohibido No puede ser Juramos querernos Juramos querernos O prometimos amarnos Amarrarnos Pero el destino Pero el destino Ahora no se para Juliana Juliana ¿Quién dice que no se goza Con amor prohibido? Con amor prohibido ¿Sabes? Sabiéndolo hacer Se goza hasta mejor Que el dueño Que delito hemos cometido Para querernos tanto Siendo amor prohibido Siendo amor prohibido Siendo amor prohibido Brotaron Brotaron unas lágrimas Brotaron unas lágrimas Porque no nos veremos Solo Dios sabe amor Amor ajeno Ya no ya no Amor prohibido Eso eres tú Por más que sangre Mi corazón Volver contigo Eso jamás Amor ajeno Amor ajeno Ya no ya no Amor prohibido Eso eres tú Por más que sangre Mi corazón Volver contigo Eso jamás Con esta canción Nos vamos A Yarumayo Chaulán Margos Y mi tierra linda Cochas Juliana feliz Y yo me voy Para Yacus Y el mayo Así, así Bailando Chaleando Bailando Comando Juliana feliz Siempre contigo Y arriba las mujeres Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Depende, depende Si se portan bien Quieren la oportunidad Aunque sea un minutito Mientras tanto ¿Dónde están los machazos? Saltando 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 Toma, cuchera Toma Salud, salud Se siente Se nota La diferencia Con los detectives Amor Y Dani Producciones Última Mujeres arriba